¿Te has preguntado por qué el poste que el huracán María tumbó hace casi dos años está todavía sin arreglar? La reconstrucción de Puerto Rico es un trabajo arduo y puede ser posible con el esfuerzo de toda la sociedad. Pero hay una parte que le toca al gobierno. ¿Por qué las mejoras tardan tanto y no son eficientes si hay dinero? Hoy te explicaremos cómo es el proceso de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, FEMA, para dar el dinero para reconstruir y por qué la cosa se tarda tanto. Cuando ocurre un desastre, FEMA se activa para dar distintos tipos de fondos. Está la llamada asistencia individual, que es para las personas, y la asistencia pública, en la cual nos vamos a enfocar aquí. Asistencia pública es cuando FEMA reembolsa dinero a entidades que removieron escombros, repararon y reemplazaron infraestructura, puentes, carreteras y demás servicios públicos. Para reclamar ese reembolso hay tres protagonistas. FEMA, los que dan los chavos, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, conocida como el CORE III, una oficina creada por el gobierno de Puerto Rico que se supone que identifique, pida y administre a los chavos para la recuperación, y el solicitante, que en este caso tienen que ser municipios, organizaciones sin fines de lucro o agencias del mismo gobierno. Una vez estos tres jugadores están en comunicación, estos son los pasos para reclamar el reembolso de asistencia pública. Antes de tan siquiera ir donde FEMA, el solicitante se supone que haga un inventario de los daños. Se hace una primera inspección en los sitios que sufrieron daños. Aquí tienen que estar presentes FEMA, el CORE III y el solicitante. Luego, las tres partes se ponen de acuerdo para describir los daños, acordar el alcance de trabajo y estimar los costos. Se pueden imaginar que aquí es donde se tranca el bolo. A veces, las partes no se ponen de acuerdo. Pero, ¿adivinen dónde? En el estimado de costos para reparar los daños. Es en este paso donde pasa largo tiempo, mientras la infraestructura sufre. Finalmente, una vez se ponen de acuerdo en estos pasos, ¿qué pasa? Se someten los datos del proyecto a FEMA. FEMA envía los fondos del proyecto al CORE III. Los solicitantes que tengan dinero comienzan el proyecto. Los que no, pueden pedir un adelanto. Una vez se finaliza el proyecto, el solicitante pide reembolso. Personal del CORE III evalúa el proyecto terminado. El CORE III desembolsa el 75% de los fondos. Un equipo del CORE III evalúa que el proyecto cumpla con los requisitos de FEMA. Y finalmente, el CORE III desembolsa el dinero que falta. Este es solo un resumen de los pasos, que pueden extenderse y complicarse bastante. Busca información más detallada en loschavosdemaria.com